Un saludo cordial mis amigos, bienvenidos. El día de hoy comenzaré una seguidilla de dos videos, si es posible un tercero, respondiendo y aclarando todas las dudas surgidas del proyecto CENIC, desde las más simples preguntas a las más complicadas o técnicas, explicado todo paso a paso. ¿Quieres despejar todas tus dudas? Entonces quédate en el video y ahora comencemos. CENIC, si es la primera vez que escuchas de este proyecto, te pido le pongas pausa a este video y le des clic aquí arriba, que es donde te llevará una lista de reproducción de todos los videos que le vengo haciendo al proyecto. Muy bien, entremos de lleno en materia. Yo tengo anotado o registrado un total de 20 preguntas o dudas acerca del proyecto, las más importantes, pero para no hacer un video muy largo y tedioso, decidís responder el día de hoy 10 preguntas y el resto lo haré en el segundo video. Y si aún hay más dudas, haremos un tercer video. Y al final tiene que estar todo claro y saber realmente a qué nos estamos metiendo y qué expectativas tenemos a mediano y largo plazo. Y ahora empecemos. Número 1. ¿Qué hace que CENIC sea tan especial? Lo que realmente debemos considerar y tomar muy en cuenta es que el proyecto CENIC posee su propia blockchain, su propio ecosistema, al igual que Bitcoin, al igual que Ethereum, al igual que Tron, etc. Y como toda blockchain necesita un token de gobernanza y es en tal sentido que nació el token CENIC. Y lo mejor que tendrá la blockchain de CENIC, podrás interactuar con las blockchain de Bitcoin, Ethereum, Tron, Polygon, todo en un solo lugar. Increíble. Número 2. ¿Qué beneficios nos traerá el exchange de CENIC? Como toda blockchain, CENIC lanzará su propia exchange o intercambio, pero ¿qué beneficios nos traerá a los usuarios? La red tendrá una capacidad máxima de 50.000 transacciones por segundo. Por ejemplo, Bitcoin hace 5 transacciones por segundo, la red de Ethereum de 8 a 14 transacciones por segundo. Para que tengas una idea de la velocidad de esta red, tendrá un intercambio descentralizado con unas tarifas por transacción realmente bajas y estas estarán alrededor de 0.01 euro, aproximadamente un centavo de dólar por cada transacción, sin importar el monto. Esto es fijo. El objetivo primordial de este exchange será posicionarse dentro de los 10 principales intercambios, de los cerca de 400 que actualmente existen. Número 3. ¿Cuáles son los beneficios de la aplicación CENIC? La aplicación CENIC será un monedero descentralizado que podrás descargarlo en tu teléfono inteligente, donde podrás realizar transacciones fiduciarias y criptográficas en tiempo real. Pagos en línea, privado y seguro. Según pude averiguar, esta aplicación ya fue lanzada al mercado. Abajo en la descripción del video te dejo el enlace. Número 4. ¿Qué es la tokenización? La tokenización es el proceso de convertir datos confidenciales en datos no sensibles llamados token. La tokenización se puede utilizar para proteger datos confidenciales, reemplazando los datos originales con un valor relacionado de la misma longitud y formato. Casi no hay limitaciones para lo que se puede tokenizar, sin importar si el token se presenta un recurso o un activo virtual. Por ejemplo, se puede tokenizar los registros de una propiedad inmobiliaria, obras de arte, pinturas, antigüedades, patentes, licencias, contratos, materias primas y finanzas. En fin, dar rienda suelta a nuestra imaginación. Número 5. ¿Qué es realmente un hub? Simple y sencillamente un hub es un masternodo que nos permite acuñar el token ZENIC de forma permanente por 20 años. Algo a tomar en cuenta es que más antes adquieras tu hub, más monedas ZENIC podrás acuñar. Ya que dentro de la blockchain de ZENIC no existe el halving, el rendimiento de acuñación de cada hub irá disminuyendo con el tiempo. Para que tengas una idea, por cada mil hub vendidos, el rendimiento del resto disminuye en un 2%. Número 6. ¿Qué diferencia hay entre un hub físico y un hub de acuñación interna? Si se activan al mismo tiempo, o sea, los dos empiezan a operar en línea al mismo tiempo, no hay diferencias de levante en el número de monedas que acuñan estos masternodos. Número 7. ¿El hub adquirido hace minería en la nube? El club mining o minería en la nube es el proceso mediante el cual los mineros procesan desde la nube las transacciones y por este servicio son premiados automáticamente por el sistema a través de las recompensas. ZENIC no es un usuario de servicios en la nube. La compañía aloja su propio hardware físico para garantizar la seguridad y protección sin puertas traseras gubernamentales o interferencia de proveedores en la nube. Número 8. ¿Cuántos hub habrá en total? Según documentación extraída de ZENIC, habrá aproximadamente 200 mil hub en total y hasta la fecha de hoy ya se han adquirido o vendido 70 mil hub. Y ojo, según su página web lo manejan como hub01, pero nos dan a entender que a futuro habrá un hub02. Y según los técnicos entendidos en la materia, estos hub02 no tendrán la opción de acuñación del token ZENIC. Así que tienes que apresurarte en adquirir tu hub01. Número 9. ¿Cuál es el suministro máximo de token ZENIC? Solo se puede acuñar un máximo de 600 millones de monedas ZENIC. Sin embargo, este número también puede ser significativamente menor. Esto depende del periodo de tiempo en que estos más ternodos se introducen al mercado. Por ejemplo, si hoy se terminaran de vender los 200 mil hub, estos empezarían a acuñar el token y los 20 años de acuñación irían disminuyendo, porque a más hub trabajando, los 600 millones de tokens se terminarían pronto. Algo a tomar en cuenta es que el 99% de los 600 millones de tokens solo pueden ser extraídos o acuñados exclusivamente por hub. No hay otro método de acuñación de este token. Número 10. ¿Dónde están situados estos hub o en qué país? En ZENIC se han dividido los servidores que utilizan en múltiples centros de datos internacionales, seguros e independientes para garantizar la máxima seguridad, desligados de situaciones de crisis o intromisión de gobiernos, que actualmente vemos en países como China o Estados Unidos, por ejemplo. Recuerda que si aún no tienes una cuenta en Zafit, abajo en la descripción del video te dejo un enlace de registro, forma parte de mi equipo y únete a nuestro grupo privado en Telegram. También quiero agradecer a todas las personas que nos están apoyando en el canal a través de sus donaciones. Eso nos motiva e impulsa a traerte solo lo mejor y seguir trabajando para ti. Si este video te sirvió de algo, regálame un pedazo de like, que a ti no te cuesta nada y que a mí me sirve de mucho. Y no te olvides suscribirte al canal para estar al tanto del nuevo material que subo. Un fuerte abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!